Buenos días a todos los que están presentes en esta transmisión y forman parte del segundo foro gastronómico virtual UNEDEL México un viaje a través de su tradición culinaria invitado de honor universitaria augustiniana de Colombia les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes les invitamos a que nos escriban en los comentarios y compartan esta transmisión y bien es un gusto para mí presentar la siguiente ponencia en donde encontramos con la presencia de dos grandes chefs primero egresada de la licenciatura de gastronomía y administración de empresas de la universidad autónoma de durango con una maestría en administración y gerenciamiento empresarial directora operativa de la empresa general comercializadora de diversos cultivos principalmente chiles productora asociada y directora administrativa en fogones mx produciendo 32 episodios de la serie documental sabores de méxico libros sabores de méxico y la revista de colección con el mismo nombre productora gastronómica de la serie documental productos de mi tierra en el canal el gourmet nos referimos a la chef sulema vega buenos días y gracias por su presencia chef viajero gastronómico investigador cocinero y empresario egresado del instituto de repostería y gastronomía franco mexicano ceo de fogones mx y nuestra cocina representó el estado de tabasco en la expo milán dos mil quince año en el que también fue columnista para la revista gourmet conferencista en diversas universidades a nivel nacional llamado chef nómada porque ha recorrido los 32 estados de la república mexicana investigando documentando y difundiendo la cocina tradicional a través de la saga sabores de méxico productor del libro y revista sabores de méxico productor de la serie documental productos de mi tierra para el canal el gourmet él es el chef luis alberto llanos le borreta y precisamente nos presentará el fruto de todos estos viajes a lo largo y ancho de méxico el libro sabores de méxico y bien sin más introducción por el momento comenzamos y tengo el gusto de darle la palabra a la chef sulema adelante chef hola muy buenos días primero que nada pues un gusto estar aquí con ustedes y agradecer les no va a permitir platicarles lo que es fogones mx nosotros nos convertimos en el centro nacional de investigación y difusión de la cocina tradicional mexicana somos el resultado de 40 mil kilómetros de recorrido por toda la república como como ya lo saben este en la breve introducción pues aquí está el resultado son 32 cocineras tradicionales participé también en la investigación pueden encontrar los documentales de los 32 estados de la república las cocineras tradicionales sus historias de vida y pues hoy me permito hablarles de sabores de méxico es el material del libro ahorita y voy a permitir contarles que está escrito por más de 90 personas entre antropólogos chef historiadores en historiadores y por supuesto las cocineras tradicionales el primer capítulo nos habla de los ingredientes de de méxico y de la historia de de méxico tenemos también relatada la bitácora de viaje todo lo que se vivió todas las peripecias y todos los buenos y malos como llamarlo sabores de boca que no que nos dejó este recorrido no también tenemos el cuarto capítulo donde nos habla un chef de la gastronomía en general por ejemplo hoy me encuentro aquí en colima y lourdes la cocinera pues nos habla de la caja de la gastronomía de de su región y nos dimos a la tarea de conjugar la gastronomía de manera general para eso acudimos a un chef o un cronista que nos apoyará con con esa parte de investigación el segundo lugar es la biografía de la cocinera se relata en primera persona así tal cual escuchamos sus palabras está plasmada y vienen seis de sus recetas tenemos un total de ciento noventa y dos recetas y pues está también confeccionado con o ilustrado más bien con algunas imágenes debido a a lo que se habla también les quiero comentar que es un libro interactivo está lleno de códigos qr en la bitácora de viaje ahí hay unos vídeos que que van a encontrar por ejemplo las peripecias algunas de las veces se llegaron a grabar y pues ahí es una novela literal y ustedes la pueden encontrar y pueden remitirse a ese momento que se estuvo viviendo también por ejemplo aquí en los estados tenemos códigos qr esto es para redireccionar al episodio en este caso pues abrí esta página y me tocó el de veracruz si ustedes pasan su teléfono lo redirecciona al al video documental de veracruz de papá amplio también les quiero comentar que estamos incluyendo al lector es para nosotros muy importante que ustedes como lectores pues tengan un agradecimiento más que nada en el libro también este cuenta con un código qr aquí está y también tengo a 29 personas que fueron las primeras 29 que nos compraron el libro esto hace que si ustedes hacen la compra del libro número 50 por decir algo tu nombre va a aparecer en ese en esa compra en ese número 50 el 51 ya le pertenece a otra persona y así esto nos permite pues incluirlos y y por supuesto agradecer y reconocer pues la contribución que hacen nosotros nosotros lo vamos a donar el 94 por ciento de las utilidades queremos donar entre 200 y 300 mil pesos para esto tenemos que llegar a una venta mínima de 12 mil 600 libros y por supuesto algunas cocineras nos han compartido sus sueños nos han compartido lo que ha lo que harían con este este dinero y muchas de ellas quieren hacer sus escuelas de cocina tradicional entonces es por eso que pues nosotros agradecemos e incorporamos al al lector porque pues es muy bonito que el día de mañana puedan llegar a los no sé aquí a colima a la caja con lourdes y saber que ustedes contribuyeron a la construcción de esa escuela de cocina tradicional también por otra parte este les comento que tenemos tres versiones aquí ahorita en mis manos tengo un pasta blanda tenemos un estándar y tenemos una edición especial y pues es el contenido es lo que lo que estamos ahorita presentando también les comento que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales en facebook o bien lo pueden hacer pueden hacer la compra directa desde nuestra página web y pues también les comento que tenemos diferentes puntos de distribución ahorita ya casi cubrimos que toda la república para que esto pues facilite un tanto los envíos y este proceso de 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 paquetería ¿no? y bueno pues sin más nada me gustaría pasarle y cederle la palabra a los Alberto Llanos para que él les platique un poquito más a a fondo de lo que es el proyecto de lo que fue la investigación y todo esto cualquier duda o comentario pues aquí estoy a la orden gracias muy buenos días ¿cómo están? que gusto saludar a todos los que están en el panel a todos los estudiantes que nos están escuchando a la universidad gracias por la invitación yo invito o o preguntar a todos los que están escuchando se imaginan qué pasaría si su papá o su mamá hubiera llegado cuando tenía su edad a casa y le hubiera dicho a sus abuelos o a los papás de sus papás papá quiero ser chef achinga y eso que es y eso de donde nace o que es eso mijo, o sea seguro hubieran puesto el grito en el cielo seguro se hubieran vuelto locos porque pese a lo que pudiera parecer la profesionalización de de este oficio de cocinero es relativamente nueva, tendrá 30 años que se empezó a gestar el movimiento que empezó a cobrar vida acabamos de cumplir el año pasado 10 años como patrimonio cultural y material y el patrimonio es de la cocina tradicional mexicana no es de la cocina mexicana hay que tenerlo muy en cuenta resulta que cuando yo era estudiante pues antes de bueno, también a mí cuando le dije a mi papá que quería ser chef pues me desheredó y me mandó a la chingada ya después se arregló pero la realidad es que a ustedes ha sido fácil ay mi hijo es chef qué bonito o quiere estudiar para chef primero ese es un título que se gana primero hay que entender que un chef no es otra cosa que un jefe de cocina nada más solamente en el mundo hay dos países donde se tiene licenciatura uno es México el otro no me acuerdo cuál es pero uno de ellos es México en todo el mundo sigue siendo carreras técnicas y todo este tema aún los estrellas Michelin aún todo esto y bueno porque hablo de todo esto hay algo muy interesante con ustedes alumnos así como la medicina tiene diferentes ramas cirujano o doctor en el general o anestesiólogo o todo esto en la cocina también también es algo nuevo es algo que entre todos tendremos la oportunidad de ir construyendo el libro que desarrollamos el libro que que hicimos sabores de México responde a pues a una serie de de interrogantes en mi caso cuando fui a la escuela pues ni soñar que alguien me diera una ponencia o alguien me presentara un libro como este hasta donde yo conozco todos los libros que hay son técnicos están basados en planes de estudio europeos y pues a lo mejor me ven como con cara de europeo pero les aseguro que no soy totalmente mexicano este era ironía lo que estaba diciendo soy mexicano y como tal pues empecé a no identificarme con 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 lo que me enseñaban o sea era mis emplaz era el uniforme que incluso traigo ahorita puesto que ni siquiera es mexicano era era todo no era mexicano era salsas madres era los cortes bruno bichiri ta 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 pero al menos en la escuela donde yo estudié nunca me enseñaron a hacer nextamal no había ollas de barro no había metates mocajetes no había esto esto que me hace entender que me hace recordar mi cultura mi niñez lo que soy y lo que quiero ser nunca me recomendaron digo yo iba a ser economista en la parte de economía si había un si había o seguro hubiera leído mil libros si hubiera sido doctor pues ni se diga si hubiera sido psicólogo pues ni hablar pero ¿cuántos libros leen chavos? ¿cuántos libros toman? y no solo el de sabores de México que el de sabores de México como ya lo explicó la la chef Zulema resulta que habla de de lo que un poquito de la gastronomía mexicana un poquito de cada estado que se come si les hablo de de a ustedes a sus profesores a todo el mundo si les pregunto y son dudas que yo tenía si les pregunto que se come de manera tradicional en Oaxaca me van a dar cinco o diez platos sin problema si les decimos que se come de manera tradicional en Puebla Michoacán Veracruz Yucatán pues van a decir un montón de platillos sin problema algunos se los aseguro pero si les hablo de Tamaulipas si les pregunto de Baja California Sur o de o de Chihuahua o de estos estados que se come de manera tradicional no se sabe casi siempre se habla en todos lados de Mesoamérica es que Mesoamérica les regaló la domesticación del cacao del maíz de mil cosas al mundo y donde queda Oasisamérica y donde queda Mesoamérica también venimos de allá también hay muchas cosas por descubrir hay muchas cosas que investigar Sabores de México busca presentar al lector un una puertecita que se entreabre para ir descubriendo lo que es la cocina tradicional mexicana casualmente lo que como dije antes lo que tiene patrimonio es la cocina tradicional casualmente son las que menos ganan casualmente hay eventos contado de viva voz por las cocineras sin sin censura hablan lo que ellas quieren sin temor a que las censuremos sin temor a nada hablan libremente y el libro tiene muchas aristas se puede leer se puede analizar desde muchas partes una como está confeccionada la cocina mexicana la cocina tradicional dos como surge una cocina tradicional quien es una cocina tradicional eso todavía no no lo tenemos porque no lo podemos definir nosotros sin embargo si como surge una cocina tradicional se lo han preguntado hay muchas historias por eso la las historias de vida por eso la biografía está plasmada aquí como 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 surge una cocina tradicional hay muchas cosas que se engloban punto número uno creo que ninguna de ellas quería o pensaba o soñaba en ser cocinera tradicional no existía el término no había hace cuarenta años un día llegaron la sacaron de su puesto su puestecito donde vendían y resulta que ya eran cocineras tradicionales y resulta que se las llevaron a viajar a una Juana Bravo a una Benedicta y no sabían hablar ni siquiera ni siquiera español ya no ya no hablemos de inglés y me imagínense a una cocinera como Juanita Bravo como Benedicta imaginemos a Benedicta de Michoacán cómo era cómo cómo era meterse a un aeropuerto a lo mejor había salido de su pueblo pero a zonas cerca cercanas hasta antes de viajar a todas a muchas partes del mundo y hablar purépecha si ir a otra comunidad y no hablar español es una bronca ahora ir a otro país con otra cultura donde te ven como bicho raro porque Benedicta la vestimenta que le ven así visten allá yo pensé que era una yo pensé que era como una presentación hacia bueno voy a tener la presentación me pongo mi traje típico como en algunos otros lugares no resulta que así visten todo el pueblo y entonces todo esto genera una serie de cosas pero cómo llega a ser cocinera tradicional eso es muy importante que lo entendamos somos mexicanos tenemos una de las mejores cinco gastronomías del mundo qué pasaría si tuviéramos una de las cinco mejores economías del mundo se imaginan entonces como profesionales de la gastronomía tenemos una que trabajar con ética dos conocer y ojo que primero dije ética si tengo ética ante lo que hago tengo ética y puedo desarrollarme de mil maneras y conducirme bien no el robo de recetas no el robo de historias no el robo de estas cosas es necesario que trabajemos que logremos esa unión esa cohesión entre el gremio que entendamos que nuestra base no son las salsas madre nuestra base no es la panadería nuestra base si nos gusta está bien que la usemos es muy rica las comidas del mundo son muy ricas pero nosotros somos mexicanos yo no imagino de ninguna manera imagino poder ir a Italia a enseñarles a hacer un pomodoro o una pizza o una pasta no lo imagino o sea si podría ir a lo mejor a hacer una salsa una pasta en alguna salsa de huitlacoche que para ellos podría ser como para nosotros el Tex-Mex que vemos en Estados Unidos que se piensa que es cocina mexicana nuestra nuestra base es la cocina tradicional de ahí podemos partir unirlo con diferentes técnicas que son buenas no estoy hablando que los cortes que nos enseñan no sean buenos tienen una metodología tienen un porqué hacen que el plato se vea estético hacen que se genere muchas cosas interesantes en un plato pero yo soy mexicano y creo que ustedes también es mi deber como cocinerio mexicano despertar conciencia y bueno de ahí nace la la idea del libro se transforma en el camino no nació así o sea no es cambió estar en las cocinas de las de la gente que nos representa de estas mujeres de estas cocineras tradicionales tan importantes que vemos que admiramos y resulta que una Marta Gómez Martucci si lo estás viendo sabes que lo digo con mucho respeto con mucho cariño si no trabaja hoy Marta no come mañana eso es literal y la vemos en Cumbre Tajín y la vemos abrazada de muchos artistas políticos y mucha gente digamos que importante o gente visible o gente que tiene cargos y se han preguntado cómo vive no es que viva mal pero si no trabaja hoy literal no come mañana y la pinche Martucci está malita está tiene problemas ya la edad ya muchas cosas que le complican pero es una guerrera y sale a trabajar y sale a entregarse cada vez que escucho a alguien que dice es que amo la cocina si la madre si no te pagan no vas Marta las cocineras en general esas sí se suben a camiones esas sí aman la cocina porque lo aprendieron entonces bueno eso eso se retrata en el libro vivir estar en las cocinas tradicionales con las cocineras en sus casas fuera de un escenario conocerlas de manera digamos que en la intimidad de su familia que te reciben que te arropan que te abrazan híjole es increíble que te se quitan la camisa y te la dan es de verdad increíble el libro Sabores de México busca abrir ese pedacito busca incentivar a ustedes como alumnos hay mucha investigación que hacer la cocina mexicana profesional yo creo que está más que en pañales yo creo que yo creo que apenas se está dando a luz la cocina tradicional esa ya tiene miles de años tiene se ha confeccionado y se ha transformado pero la cocina profesional entender esta parte es relativamente nueva váyanse a comer a cualquier restaurante de los que tienen renombre de los mejores 50 del mundo que están algunos en México y las técnicas en que se basan muchas son hay una conjugación hay técnicas europeas pero también empiezan a meter cosas mexicanas también hay muchos precursores antes de nosotros y que bueno y ojalá haya gente después que salga que investigue que genere materiales para que las escuelas puedan tener libros de consulta que los puedan generar sean buenos y nos lleven por este camino entonces bueno el libro sabores de México es esa es la idea eso es lo que pretende lograr queremos vender 12 mil 600 piezas y vamos a venderlas todavía no sé bien a bien cómo salvo que los 2 mil 756 personas que nos están viendo si compra cada quien uno pues ya le avanzamos este es un libro sumamente interesante es un libro que nos lleva por caminos a descubrir a ver la investigación como como algo profesional nos lleva a cuestionarnos hay un perdón por la universidad pero al final soy cocinero pero hay un chingo de gente pero un chingo de gente que le encanta subirse al tren de ya saben que y decir soy investigador y que investigas tengo 15 años investigando y dónde están los resultados de tu investigación es como decir es que tengo 15 horas en la cocina ah pues está bien y qué has hecho no pues es que apenas tengo el mise en place ah cabrón no pues 15 horas en la cocina pues está cabrón es momento de cuestionarnos de ver con las figuras con las estrellas con la gente que seguimos qué has hecho es que es embajador de la cocina o embajadora de la cocina mexicana y dónde está y qué ha hecho es tiempo de cuestionarnos todas esas cosas para poder llegar a algo más para poder contribuir al al pues a la cocina profesional para poder migrar un poco viene una banda de cocineros ojo y aguas con esto el libro en la bitácora de viaje se retrata todo lo que les estoy mencionando toda la visión desde una perspectiva profesional desde una perspectiva de atrás en la bitácora de viaje donde estamos viendo todo lo que ocurre imagínense esto Michoacán Colegio Culinario de Morelia nos abre las puertas y tenemos nos abre las puertas y nos pide que ahí cocinemos lo primero que pregunto ¿tienen cocina tradicional? sí que eso está increíble nos abre las puertas y resulta que tenemos estudiantes de gastronomía cocineras tradicionales fue el secretario de turismo o mandó alguien no sé bien si era el secretario de turismo pero sí había alguien de política fueron reporteros nosotros con las cámaras y una niña en aquel entonces de nueve años Imelda Imelda chavos si ustedes no se ponen trucha si ustedes no se activan esta banda de cocineros que viene se los va a comer Imelda tiene nueve años nació el año nació el mismito año de la declaratoria en dos mil diez sabe el lenguaje de las cámaras sabe cómo tratar a los políticos sabe absolutamente es como tiene un poquito de todo nace en la era con toda la parte tradicional pero también con la parte digital con lo moderno ha tratado con chefs ha tratado con su abuela tiene su abuela ¿verdad? Benedicta con un montón de cocineras ha recorrido si ustedes ven fotografías de este trabajo de bueno de Benedicta verán que muchas de ellas aparece con su reboso y esta Imelda en la espalda ¿se imaginan lo que esta niña sabe? lo que ha visto lo que ha vivido es increíble entonces de eso va el libro hay que ponerse muy truchas ser cocinero ser chef para ser chef necesitas tener dirigir una cocina si no diriges una cocina no eres chef eres cocinero sabes cocinar eres investigador eres algo por ahí pero si no se ponen las pilas chavos compren el libro no lo compren al final es su vida al final es su carrera al final son ustedes aquí están un pedacito de herramientas que les pueden servir entonces pues bueno yo creo que hasta aquí le voy a dejar por hoy salvo que tengan alguna pregunta porque si no me descoso y yo puedo seguir hablando me encanta me encanta esto esto que trabajamos y bueno pues doy paso a nuestros anfitriones a la gente que nos invitó a la universidad si hay alguna pregunta algo más que quieran saber con todo gusto aquí estamos gracias muchas gracias muchas gracias chef a ambos a usted también chef y vamos a dar paso a la sección de preguntas por aquí nos escribieron algunas en el chat de la sesión compartida en facebook entonces voy a comenzar con Betsy le mando a preguntar qué fue lo más difícil al momento de investigar y de crear el libro híjole hay muchos puntos de quiebre en el libro todo les repito está relatado en la bitácora no iniciamos como Fogón SMX tenía otro nombre uno de los descalabros más fuertes fue dejar todo yo durante 15 años tuve comedores industriales tenía un negocio propio fundé una empresa Alicat y pues yo vivía toda mal yo vivía súper bien sin broncas empiezo a viajar empiezo a conocer empiezo a con apoyo de estas personas con esta sociedad que se tuvo antes la cual resultó ser un desastre pero la cual agradezco hoy día que sin ello no hubiera iniciado en este camino no me hubiera aventado un paquete tan grande de recorrer la república el el se hizo con recursos propios al final el libro lo terminamos con el apoyo de de Zulema y nada con mucha gente que apoyó todavía les debemos dinero a los camarógrafos todavía hay gente a la que se le debe dinero se nos invita o bueno fundamos el proyecto anterior y de ahí emigramos a un a empezar a trabajar y si hacemos una revista y si hacemos esto y esto y creamos un un monstruo por llamarlo de alguna manera con motivados en parte por la responsabilidad de creer en promesas promesas como de gobierno algunos gobiernos diferentes actores en la política que nos ofrecieron fondear el proyecto yo en lo personal me entusiasmo me digo ya lo dijimos pues ahora hay que hacerlo y un buen día agarro mi coche se nos caen patrocinios nos prometieron una camioneta nos prometieron mil cosas que nunca llegaron este ya había contratado esto en diciembre del 2018 yo contraté cerca de 20 personas especialistas a los que les repito aún les debemos lana y se les va a pagar para fondear o sea investigar yo no soy investigador yo no sabía investigar hoy sí sé cómo hacerlo pero fue gracias al conjunto de todas estas personas el descalabro más fuerte fue en Guanajuato bueno uno de los más fuertes fue en Guanajuato donde nos quedamos donde un día me despierto en la grabación estamos documentando y nada resulta que no hay este que nos cancelan todos los recursos que no hay nada y ya traía yo una deuda de como de 300 400 mil pesos y a vender coches y a vender a regresar a Ciudad de México y a reestructurar y nada esa fue una de las cosas más complejas la segunda la segunda que les voy a hacer de manera muy breve estamos en Los Cabos justamente hace dos años más menos hace dos años fue algo muy divertido este amanecemos en un hotel cuatro diamantes precioso el pinche hotel una habitación increíble comemos una buena comida dentro del hotel el restaurante del hotel salimos de Los Cabos con 600 pesos un coche y cinco pasajeros sin dinero con medio tanque de gasolina y había que seguir documentando nos esperaban en tres estados ese día terminamos desayunando bueno ese día despertamos en una cama que parecía una nube y la noche siguiente estábamos cruzando el mar de Cortés en un ferry durmiendo en el coche porque en el en los camarotes todo el viaje fue terrestre entonces llegamos a Los Cabos y lo mejor era cruzar en ferry hablo yo a Ciudad de México avisando que traíamos problemas le pido a la administradora de Alicat que ¿sabes qué? compra un un traslado el más económico de la paz a los moches y pues sí compró el más barato me hizo caso este y bueno era como un ferry carguero hay dos ferries ahora sé que uno es turístico o más o menos turístico que está un poquito mejor y el otro es como de carga entonces ahí ahí atravesamos con con el trailers de Soriana y trailers de ¿sabes qué? tanto y durmiendo en el coche hay una fotografía en el en el libro en la bitácora donde donde se retrata todo eso que no se hizo con la intención de cuando tomé la fotografía no fue con la intención de de meterlo al libro después descubrimos que era un gran material que que se tenía que que retratar pues o mostrar al público y ya decidimos sacarlo pero ese fue el punto de crisis dos días más adelante o o al menos otro dos días más adelante resulta que la habitación creo que tenía un costo como de veinte mil pesos una cosa así la de los cabos al día siguiente por habitación nos dieron tres habitaciones fue patrocinado no las pagamos después en Durango cada habitación que rentamos otra vez tres habitaciones nos costó ciento cincuenta pesos la noche ese día nadie se bañó estaba peor o sea es el peor hotel que he conocido en mi vida pero había que dormir pero había que descansar nadie se bañó nos acostamos vestidos teníamos verdaderamente había asco en acostarse en la cama porque o sea no sabe pero bueno fue algo muy divertido fue algo muy bueno ya pasamos todas esas peripecias atravesamos bueno compren el libro léanlo y pues si hay más preguntas échenle porque si no yo me descozo sí claro tenemos muchas preguntas chef otra de las cuales nos indica qué tan difícil fue conseguir las recetas tradicionales ¿cómo cómo? sí nos dicen qué tan difícil fue conseguir las recetas tradicionales si se las pasaron si están como de boca en boca qué aspectos tiene para conseguir las recetas tradicionales ok cada platillo que preparan cada una de las cocineras es único y entre comillas irrepetible ellas no cocinan como ustedes saben o esperaría que supieran su mamá hace albóndigas hoy o su papá hace albóndigas o cualquier platillo y le va a quedar más o menos igual pero cada vez le pone diferente cantidad de hierbabuena o de pimiento de jitomate o mil cosas las cocineras son iguales ¿cómo hicimos la investigación y cómo conseguimos? primero es platicado primero a ver cuéntame qué vas a hacer no pues voy a hacer tatemado ahorita que estamos aquí en Colina voy a hacer unos clapiques de Ciudad de México y cómo los va a hacer ah pues mira vamos a comprar jitomate tomate manzano algunos quelites los que encontremos vamos a comprar todo lo que se va a comprar y lo que le va a hacer pues hay que lavarlo picarlo y entonces todo eso se empieza a apuntar para poder sacar cantidad les voy a regalar ahí unos tips que vienen en un curso que vamos a sacar más adelante de cómo hacer la investigación pero es todo le peso o sea ¿qué vas a usar? todo esto vas a usar agua ¿cuánta? ok y todo eso se hace lo que conocemos o nos enseñaron como el mise en place le ordeno todo lo peso todo sal azúcar aceite bueno el aceite lo mido todo se mide y le entrego los insumos aquí están y entonces después la está uno cuidando está uno cuidando el procedimiento y va uno documentando las técnicas va uno documentando cómo se realizó cómo se llevó a cabo y al terminar entonces todos esos ingredientes se vuelven a pesar y entonces tenemos que si le di medio kilo de sal y hay trescientos o no sé cuatrocientos cincuenta pues entonces reviso mi procedimiento si no se tiró sal si no se usó para otra cosa si no nada y entonces tengo que se usaron cincuenta gramos de sal lo mismo con el jitomate lo mismo con todos los ingredientes y de esta manera puedo sacar la receta estandarizada y después se la paso a la cocinera para que ella la revise y de su visto bueno oye hijo no aquí esto no va esto si va este se equivocaron se mezcló porque además hay otra cosa muy fuerte terminamos el recorrido y viste el libro tenemos tenemos quince mil fotografías como las encuentras como ordenas toda esa información como como le haces para entender o sea ves un mole como sabes si es un mole que hicimos en Coetzalán o es un mole que hicimos en Hidalgo como condensas todo el material como le haces entonces esa fue la forma bueno ya hay un comercial que me estoy echando pero ahí hay toda una metodología que se tiene que seguir para poder hacer una investigación bien sin interferir porque ahí hay otra cosa muy importante los primeros estados a mí no me gusta que me digan chef mi filipina no dice chef dice nómada porque yo me dedico a viajar y quiero viajar siempre y los títulos separan los títulos dividen y para eso están hechos no es que yo soy licenciado o sí licenciado en gastronomía y tú eres cocina tradicional tú eres alumno y tú eres contador y yo le voy al Pumas y tú le vas a la América y yo soy de México y tú eres de China y todas estas cosas están hechas para dividirnos ¿de dónde soy? de la tierra aquí nací en la tierra y vivo en el universo entonces me vuelvo hermano me vuelvo gente pero cuando llegas con la filipina con esta chingadera a la cocina tradicional la en algunos casos nos tocó ¿y qué vamos a hacer chef? a chingar pues si yo vengo a que tú me enseñes no pero la filipina impone otro de los tips que le puedo pasar es que tuve que hablar un lenguaje de tú a tú con las cocineras traes la filipina y todo te ha marcado que ella es cocinera está aquí tú eres chef y estás acá pero estamos aquí los dos e incluso tú cocinera estás arriba porque sabes más que yo o porque sabes otras cosas que yo no sé entonces fue hablarnos de tú y tuve una hay una anécdota muy buena que descubrí y fue oye no recuerdo en qué estado pero les voy a hablar de Chihuahua oye Tilita ¿cómo te decía tu mamá cuando se enojaba? Tila no me decía hasta Remeda bien bonito no me gritaba Tila ven para acá y entonces le digo ah pues si tú me sigues diciendo chef yo te voy a decir Tila y hay algunas partes del video donde sí chef y yo ah ok Tila y entonces ah no así logré que nos habláramos de tú que nos hiciéramos familia que nos habláramos de una manera más pues entre nosotros no más más este coloquial más divertida más que me pudieran dar las recetas algo muy complejo era interferir en uno de los estados nos tocó que de repente veo salir un plato las fotografías el emplatado que hay en el libro es de ellas no metimos mano y resulta que ahí está el emplatado sale de una de las cocinas sale un emplatado y lo veo y digo ah chica tampoco eso lo montó la cocinera porque porque vi alturas porque vi texturas porque vi varias cosas nos estaba ayudando un chef y y le pregunto al staff oigan quien montó eso pues el chef y yo que chingado está montando el chef si no es él son ellas son las cocineras y de ellas queremos la investigación de ellas queremos si la cocinera agarra el plato y le monta el arroz y le monta el mole y la baña pues así sale y vámonos porque es su conocimiento entonces bueno esa fue un poco la manera en la que conseguimos la información de vivir convivir con ellas pues vimos nos ofrecieron su casa en Oaxaca nos quedamos en la casa de la cocinera en Sinaloa también en el piso o sea es muy divertido ahí con Celia y nos quedamos en sus casas y nos dieron la información y sin esperar nada a cambio eso es lo más absurdo hay una cocinera con la que me peleo a cada rato porque ella dice que este conocimiento ella no lo puede vender porque imagínense este grado de decir es que yo lo tengo que pasar pero no lo puedo vender y yo a chingada pues que vives de aplausos o sea si te aplauso ya si te aplaudo ya te compraste unos zapatos ya pagaste la renta o la luz o el teléfono o lo que sea no necesitas dinero como yo como todos ustedes se necesita dinero forzosamente y de ahí es donde nace repartir el 94% son 32 cocineras que nos dieron su información que nosotros porque también es muy válido no solo es la información de la cocinera nuestro trabajo de documentar de apostarle el tiempo que le dedicamos dejar a mis hijos en Ciudad de México para ir a viajar todas estas cosas a mis papás a mi casa a no tener casa a llegar y hoy ¿dónde voy a dormir? pues a ver dónde o sea yo llego y a ver dónde nos dormimos todo eso también vale y vale mucho y pudimos habernos quedado porque nadie nos pidió que donáramos el 94% nadie nos dijo si hubiéramos agarrado el libro y con cada una de las cocineras ay Benedicta mira te regaló un libro gracias por lo que nos diste ven y hubiera quedado feliz porque salió en un libro pero qué mejor si juntos todos les juntamos entre 200 y 300 mil pesos para que puedan vivir Marta Marta Gómez Atzin esa pinche machi que quiere un montón igual que a todas en un whatsapp hay un whatsapp que responde y dice ¿cómo? ¿qué vas a hacer con tu lana? les preguntamos en un grupo de whatsapp que tenemos y Machi Machi responde Marta Gómez Atzin responde con eso Luis vamos voy a obtener mi libertad una cocinera que tiene 20 años haciendo cumbre tajín que le diga a un pinche chamaco que no sabe nada que con el trabajo que están haciendo va a obtener su libertad está muy muy cabrón pero bueno échale otra si quieres si es que hay si si tenemos muchísimas chef desafortunadamente el tiempo es el que mandan estos espacios y pues ya no da para mucho entonces tenemos un reconocimiento por su invaluable participación si me ayuda a ponerlo chicos y procedo a la lectura del mismo aquí tenemos un reconocimiento que nos expide pues la universidad en recreas de león el comité organizador los alumnos del noveno cuatrimestre de la licenciatura en gastronomía durante el segundo foro gastronómico la presentación de su libro y un agradecimiento inmenso chef Zulema chef Luis a usted no le molesta que le diga chef y pues nada más que sea quincena yo estoy súper anotado para adquirir su libro ya escuché ahorita los medios para donde hacer click agradecemos su invaluable participación un abrazo a la distancia por parte de todos los asistentes y esta es su casa cuando gusten si los tiempos dan aquí los esperamos gracias este ya nada más para cerrar por ahí pongan todas las preguntas que quieran en el chat en un ratito las vamos respondiendo por un lado por el otro estamos en Colima ahorita estamos transmitiendo en Colima este yo creo que si alguien quiere el libro están en Jalisco si no me equivoco si en Guadalajara ah pues tenemos que pasar a fuerzas por por Guadalajara entonces igual por ahí nos ponemos de acuerdo si alguien quiere libros ahorita traemos libros podemos pasar a dejarlos o podemos este pues por ahí nos vemos tal vez salgamos hoy o mañana y bueno nada más ahí para que lo lo tomen en cuenta perfectísimo muchísimas gracias y coordinamos agendas sí muchas gracias por aquí vi también que tenían una duda y eso sí me gustaría resolverla aquí el libro tiene la misma información las tres versiones lo único que cambia son los acabados el más económico es la pasta blanda luego sigue el estándar que es el pasta dura y ya la edición especial que viene acompañada de su estuche una camisa y otras cosas pero la información es la misma con todo gusto pues nos pueden escribir en la página nos pueden escribir también en nuestro whatsapp lo que sea y aquí estamos a la a la orden para resolver cualquier duda claro que sí lo tomaremos en cuenta y bien agradecemos a toda la comunidad universitaria presentes a esta transmisión invitamos a que continúen viendo las transmisiones de este segundo foro gastronómico virtual UNEDEL México un viaje a través de su tradición culinaria consulten en nuestras páginas de las redes sociales el programa gracias de nuevo y que tengan un excelente día continúen con las transmisiones y que no se han despedido y que no se han despedido de su tradición culinaria se han despedido y que no se han despedido de su tradición culinaria